Hola, somos Taco Bambú, hoy estamos en el DF, en los Tacos Álvaro Obregón, y esto es el Taco Tour, espero que les guste, hoy viene gente muy especial para nosotros. Tengo esperándote toda la noche a verte otra vez, hay una gotita de inspiración para la improvisación. Tengo buena relación con ellos y desde la primera vez que los escuché lo que transmiten es eso, alegría, vida. Yo que me gusta mucho escuchar música, si me pides qué tipo de música escucharía antes de ir a un partido, Taco Bambú, porque te prenden, te alegran, llegas con la actitud al máximo y yo creo que eso es lo que uno necesita, para empezar bien un día, para encarar bien un partido, yo creo que es válido. Y yo siento catalán de origen, pues cuando te hablan de tacos es la comida más tradicional mexicana seguramente y pues ya es algo pues muy normal ya llevando cuatro años aquí y estando totalmente integrado pues comer tacos y con salsa y la salsa sobre todo, el picante. doy la vuelta, la vuelta entera y como una carretera doy la vuelta, la vuelta entera por toda la esfera doy la vuelta, la vuelta entera quiero mirar más alto y quiero volar más alto y sentir pero por qué apoyarlos a ellos sobre todo por las similitudes en cuanto a lo que me ocurrió a mí en mi carrera, tú puedes tener mucho talento pero si no tienes a alguien que te respalda o alguien que te da la oportunidad pues es difícil que te salgan las cosas. Toda la noche comiendo tacos Con tacos vamos ¡Gracias! Venimos de Guadalajara, somos Taco Bamboo, una banda de allá de Jalisco, de Guadalajara. ¡Gracias! ¡Gracias!